Es una universidad de educación no formal, tenemos un diplomado de 100 horas en el cual estamos dictando diferentes cursos en lenguaje de la seducción, psicología del usuario, manejo de la iluminación, el ángulo correcto de la cámara y temas que son muy importantes para una modelo para aprender y ser mejor. Entonces la universidad es un diplomado, ofrece ahora un diplomado enfocado hacia las modelos, también tenemos cursos de certificación enfocados a los estudios o a los managers de estudio o a los monitores de estudio que quieren mejorar en sus asesorías con las modelos. Entonces básicamente eso es la universidad física que tenemos y continuaremos también con la universidad virtual.